Toda día, porque sé que me amas, nunca se me afirma Si no hubiera conocido ayer, yo te oiría en choquín, no me quedé Si no hubiera conocido ayer, tiempo, poder Nada es imposible, pero amarte es más que una locura Eso ya le pude mal decir mi suerte, porque no estás conmigo Porque no puedo verte, y eso inventa mente toda mía Porque sé que me amas, nunca se me afirma Si no hubiera conocido ayer, no estarías viviendo, poder Si no hubiera conocido ayer, hoy daría todo por estar contigo Si no hubiera conocido ayer, hoy daría todo por estar contigo Si no hubiera conocido ayer, no estaría todo por estar contigo Si no hubiera conocido ayer, hoy daría todo por estar contigo Si no hubiera conocido ayer, hoy daría todo por estar contigo Si no hubiera conocido ayer, hoy daría todo por estar contigo Si no hubiera conocido ayer, hoy daría todo por estar contigo Muy cerquita de mi cuerpo, tu llamarte hasta morir Si no hubiera conocido ayer y no estaría encantado No hubiera conocido ayer, hoy daría todo por estar contigo Soy junt préseyo Y no hubiera conocido ayer, hoy daría todo por estar contigo Cuidado ayer, hoy daría todo por estar contigo Lo que Jacinta, mucho más económico Y no hubiera conocido No hubiera conocido ayer, hoy daría todo